...aipa o de lo que sea. Cualquier dispositivo electrónico que tenga 3G o 4G, bueno, se va a alzar el telón. Y del coro, que ya levanta telón. Y aquí está, porque el foco del protagonismo de la noche se centra ahora en estas tablas del teatro Falla, con este coro que el año pasado con Cantina Las Manitas consiguiera el hito de meterse por primera vez en cuartos de final con componentes femeninas, mujeres. Aunque la orquesta es verdad que también tiene hombres, eh, todo se ha dicho. Aquelarre, coro de Lucía Pardo. Aquelarre con esa versión muy original, ¿no?, de una bruja. La puesta en escena vuelve a ser otra vez de Álvaro Ortega, que es un hombre muy inquieto, un artista que maneja otras artes al margen del vestuario, sobre todo el medio audiovisual. Lo vamos a ver seguro en esta puesta en escena. Bueno, coro de Lucía Pardo con música de José Manuel Zampaña. No nos olvidemos tampoco de él. Zampi, exacto. Un, dos, tres, y... ¡Gracias! 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 Pueden tener... ...es que no es lo mismo y... ...y sufrirán... ...por ver como... ...como cuaja... pues nada... ...ya seguro que están... ...un poco más tranquilo... ...al comprobar como han sido recibidas. ¡Ah! 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 Esa carta la estoy escribiendo, que me fuerces para confesar. ¡Ah! Querido hijo mío, para tu mar que me está pasando. Y es que ya hace tiempo, tengo los recuerdos que siempre están borrando Aunque siempre todo me alisa, siempre siempre la vida alisa Hasta que me vi una mañana, dando vueltas desorientadas Aunque pensaba, no entendía nada Por más que quise, no recorrer camino a casa Aunque os quiero más que admirar Y me temo que si esto avanza, ya no llegue ni a conocerlo Os escribo para deciros que solo os pido, me recordéis como siempre fui Por favor no vayáis a tenerme en cuenta lo que algún día pueda decir Que nunca se olvide, pero eso es todo para mí He sido feliz en mi vida, no me vayáis a sufrir por, sufrir muy mío Que no funciona mi mente, pero para siempre mi corazón seguiré conmigo Bonito tango este coro de Aquela Re, muy sentido además y con una bonita música Coro que escribe Lucía Pardo, hija de Julio Pardo Ayer decíamos que en los últimos 15 años solo había habido 3 coros que habían obtenido un primer premio Si alargamos un poquito ese horizonte temporal y nos vamos a los 25 años Habría que también meter en ese saco de primeros premios el coro de la Viña Que es un coro también mítico O sea que ahora que está tan de moda eso del carnaval de plata Nosotros sí estamos con los coros, mentándolos continuamente Y diciendo que ha habido 4 coros que han sido primeros premios El de Julio Pardo y después con la incorporación de Antonio Rivas El coro de Fali Pastrana, el coro de los niños de Ana de Vigales y el coro de la Viña Bueno, Puerto Real también Si nos pusiéramos aquí a aumentar coros, estamos hablando de los que han sido primeros premios Que todos conforman esa gran tradición tan nuestra Y este año con muchas agrupaciones en esta modalidad de coros que sigue creciendo Afortunadamente goza de una salud Y que se sigue renovando Exacto, que es muy importante que junto a los ya consolidados sigan surgiendo nuevos autores, nuevos coristas Con la única pieza, ahí está ¡Ajé! 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 Bueno, pues ahí está hablando de lo que, de lo que, de lo que, de la forma de entender ellas el canio! carnaval, al aficionado que le gusta, que aplaude y el que no quiere, pues que se quede en su casa y rechazando los fanatismos en torno a una u otra agrupación o a un autor. Es una manifestación de respeto al artista, ¿no? Los que llevan tres, cuatro meses preparando algo y luego, bueno, todo no puede estar brillante todos los años, pero no en las agrupaciones más modestas, sino incluso los grandes nombres. López de Vega no sacó todos los observantes, no sacó un quijote, o sea que hay que estar siempre con el autor y con el respeto al que se pone delante de un público, un público además que es exigente, como es el del gran Teatro Falla, como debe ser. Algo de lo que nos hablaba ayer Fali, me parece que era cuando nos recordaba ese capítulo en que Paco Alba fue agucheado en este escenario del Teatro Falla, incluso los más grandes, siempre hay que tener respeto, desde luego por todo el que tiene el esfuerzo, la valentía de traer un proyecto aquí, siempre que esas personas se vean que lo han hecho también con respeto. Ambiente de gran noche hoy en el teatro. Hasta luego. Se palpa. Y este aquelarre que prepara todo para la interpretación de los cuplés, a las que se le ve disfrutar, sacando nueva instrumentación. Aquí no he visto todavía es el símbolo del diablo, que suele ser un macho cabrío, pero que seguro que algo tendrán preparado. Siempre el popurrí, ¿no? Es donde seguro que nos traen alguna... Posiblemente, la caldera y el macho cabrío, que era el que concentraba a las brujas. Cuplés. Muchos no lo sepan, Cádiz guarda un gran secreto, un misterio que se esconde dentro del ayuntamiento, la alcaldesa de la nuestra, pero ella bien lo oculta. Por el día una santa y por la noche una niña, siempre lleva peluca por todos lados, y no se la habéis notado, o a nadie le extraña que siempre lleve el mismo pelado. Ellos son los poderes muy inteligentes, le da copa a toda la gente, primero el museo, del carnaval y después el puente, pero lo que me deja a mí sorprendía, un truco que le sale de maravilla, no sé cómo lo hace, no me entra en la cabeza, que nadie la bota, pero ella siempre está la alcaldesa. Estas brujas que son poderosas, entusiasmando al interior también es muy debilidad, el llegar que se ven en la línea que la red, sólo pierde carnavales sin poderlos remediar. Se me olvidan todos los hechizos, solo se canta por tanguillos del caer. La obra que habla, la obra que habla, la obra que habla, lo hiciste pa' mi mamaya, que querer acá y siempre a mi acá y por carnaval. Con nuestra brochita caletera yo preparo un gran encuentro. Nuestra fórmula es secreta y por eso no la cuento. Para que tenga estreñimiento la caquita se la afloa. Y ha dejado sin un pelo del bigote a la pantoa. Sirve de solución para lo impotente, se aplica muy fácilmente. Con una brochita le da una capa, tú ya me entiendes. Sirve pa' que dilate la puerturienta, aquello que se revienta. Si no estás atenta, el niño da en la pared de frente. Sirve pa' pavilar a los carabotes. Sirve pa' que en la playa la ponen a flote. Dino Juan y Boquera, ponen una gotita. La cambia la bolsa, le con nosotras dos caminitas. Estas brujas que son poderosas, en tu pieza misteriosa que es su herida. Que llegaste a la energía que la resolo, piensa carnavales sin poderlo remediar. Se me olvidan todos los hechizos. Se me hace que a tu compadre, solo sé cantar por tantillo de caer. No existe pa' mí más mayor, que querer a caer, siempre a mi caer por carnaval. Se me hace que a tu compadre, solo sé cantar por tantillo de caer. El cabrón es su herida. Se me hace que a tu compadre, solo sé cantar por tantillo de caer. Se me hace que a tu compadre y a tu compadre. Oye, qué chula da, es Figuillo y la risa malvada. ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo haces genial, ¿eh? Genial, pues sí. Es muy difícil, sobre todo, de forma coordinada entre todo el coro. La afinación. Bueno, ha aparecido también Fali Mosquera haciendo un cameo. El papá de una de las coristas, como decíamos antes. Al principio. Sí, muy buenos cuplejes, muy simpáticos y un estribillo pegadizo y con ese remate que comentábamos en tono de bruja, muy altivo, evidentemente. Una curiosidad, fíjate, este grupo ensaya en el mismo local que la comparsa de Tino y además antes justo de la comparsa de Tino. Y el sorteo les ha deparado que canten justo. Los mismos puestos. Igual, o sea, que se van a ver como los ensayos. Cuando se salía el coro de la residencia militar de la cortadura, entraba la comparsa de Tino. Y fíjate, el sorteo les ha deparado que estén ellas ahora en escena. En las mismas posiciones que se han llevado estos últimos cuatro o cinco meses, seguramente. Claro. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes a ese popurrí en el que tratarán de rematar el hechizo que mantienen aquí sobre este gran teatro falla, muy pendientes a su actuación. Nos tienen totalmente hechizadas en este aquelarre. Un, dos, tres. Me hechizadas en este gran teatro falla, muy pendientes a su actuación. Me hechizadas en este gran teatro falla, muy pendientes a su actuación. Me hechizadas en este gran teatro falla, muy pendientes a su actuación. Cuando la luna reposa en tu mar, cuando con la oportunidad me hechizadas en calma está, vibra que la ría, aprovecha y comienza un nuevo ritual. ¡Vamos a comenzar el ritual! ¡Dónde en mis manos estará unida es lo primero! ¡Sentirás a cada imagen adentro tu silencio! ¡Cierra los ojos y confía en tus deseos! ¡Y verás que se transforma en una estrella! ¡O en tu cielo! ¡Dame de ti! ¡Dame de ti! ¡Quiero cogerme aquí a mi cojuro! ¡Con tu permiso! ¡A lo más tuyo! ¡La sal de tu mar! ¡La fuerza de esta ciudad! ¡La luz de tu luna! ¡Y del levante su linda locura! ¡Dame de ti! ¡Con mi poder es bien brujarte! ¡Con mi valla bien caberarte! ¡Estar contigo es lo que quiero! ¡Que sea mi otro y concierto! ¡La solo pienso en un caritano! ¡Y esta toneta suyo me lo está gritando! ¡No te hagas miedo, no te haré daño! ¡Si te tenga palma cae en mi mano! ¡La mirada para echarme! ¡Si te voy a enamorarte! ¡Esto es que no me abriarte! ¡Se puede asegurar todo lo que no es besarte! ¡Aunque sea bruja puedo darte! ¡Más de lo que amas soñarte! ¡Yo te ofrezco un mundo nuevo! ¡Un amor muy verdadero! No te asustes conmigo, que solo quieres Ser que cada día lo quieres ver Que te preparas siempre que a mí me dija Que si estás conmigo, mi cosa bonita Con mis poderes, mi amrua y negro Mi maria de narra, mi ordenado Mi maria de narra, mi maria de narra Si no te quiero, no te quiero más Si no te puedo, aunque sea bruja Puedo darles, pero que jamás No te asustes conmigo, no lo rego No te asustes conmigo, no te asustes conmigo No te asustes conmigo, no te asustes conmigo El momento clave es nuestro aqueladre, cuando con una boca hay para salvarte, nuestra gente está cansando. Con mi brujería de que todo cambie, de mi gran futuro voy a poner lo esencial, el alma que ya ha quitado, lo que recuperará su vida, fuerza para luchar, tienen que pelear, o para hacerse luchar, que no callen llamar, impaciencia por Dios, esperanza acabó, en su venta ya unió, juntos podrán con dos. Fuerza para luchar, que no callen llamar, impaciencia por Dios, esperanza acabó, en su venta ya unió, y juntos podrán con dos, fuerza para luchar. Llega el carnaval, vuelve el dios Momacán. ¡Así! ¡Ansí! Te envidio, esta bruja se arrodilla, el envidio de respira y de emoción. En esta suerte de hoy, entrego todo lo que soy, mi cuerpo y mi alma te doy a ti, mi Dios. Dime a cambio, cuál es el secreto, ya que la rey no quiere manjar. Todo el truco, maquete, pepe, ya que la rey no quiere manjar. Llega a chizar, a colocar y que mi coro gusta rabiar, dímelo, tú mi Dios. Dame, ¿dónde inventar este canabás? Un pantillo que se va a ir con tu hogar. En que a la ciencia es un fervor de su acondición. A mi grupo han jurado a puntuar, que más. Te arrodillan siempre a rebosar. Como puedo hacerlo, dime, en mi serio sea, yo tengo que afluar. A cal, por cal, ya. A cal, por cal, ya. En la ciencia es un fervor de su acondición. Termina tu mal en mi casa, tu pena Y sale a la calle, empieza tu pena Oh, si en mi cae, como un encantamiento Mi casa llega y alegra toda mi ciudad No hay en cabeza y seca la carnaval Y este carnaval, déjate el flujo Y este carnaval, déjate el flujo Y este carnaval Gracias